La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia legal, market, tal y tal. Respetaron a un tío muy bien ese dolor tan tremendo que genera ese rechazo, ese miedo extraño a la homosexualidad. Es un reconocimiento a un derecho que tenemos todos. Lo que estamos viendo detrás es el diálogo abierto con la gente y con los vídeos que tenemos pregrabados. Después de haberme casado me ha dejado de hablar. Ya que tenemos esa posibilidad, ese derecho a hablar. Para hacer un bollo se necesita un horno. Y también esperma. Sin esperma no hay bollo. Y sin horno tampoco. Los bollos no tenemos hornos. Ya, pero no tenemos esperma. No hay mucho, la verdad. Pero había dos o tres locales gays que los cerraron. En esta segunda sesión vamos a tratar el tema de la salida del armario en la familia y en el ámbito laboral. Pues para mí, sobre todo aquí en Madrid, hay mucho más libertad que yo soy de un pueblo muy pequeño, de la Irlanda profunda. Mónica y Yolanda, que son dos lesbianas que han contraído matrimonio. Después también tendremos la presencia del presidente de Fundación Triángulo Valladolid. Todavía es el DECMARCH, la marcha lesbiana, marcha lésbica que hay cada año en Nueva York. Los lesbios y los feministas tienen mucho la misma mixidad en el ego. Un poco del proceso y el proceso trans, pero bueno, al hablar de trans, en corto, hablo de un proceso transgénero, porque en países latinos se dice trans o transgénero.